Hola banda, de este es mi estilo, yo soy Edith González y les quiero hablar de lo elegante. Según la Real Academia, es aquello que contiene gracia, nobleza y sencillez. Esto quiere decir que cuando hablemos, cuando estemos con la gente, cuando nos vistamos, siempre conservamos estos tres atributos, gracia, nobleza y sencillez. Cuando nos vistamos, siempre seamos sobrios, con las tallas correctas, ni muy apretado, ni muy holgado. No, zapatos siempre bien, limpios, pulcros, no pues esto quiere decir súper nuevos, sino la elegancia es una forma de vestir, una forma de caminar y una forma de sentirse. Vívanla, siéntanla y hagan la suya. Vívanla, siéntanla y hagan la suya.